Yo no ocupe trocas duras Para desplazarme, que rápido pudieron echarme el guante Y el día que quisieron, les hice un desmadre Primero con una emboscada, traía mi plebada Los bajos de frente y los quisimos garras Yo terminaré con aquella batalla Hospital de Mazatlán, no has de recordar Más de veinte trocas llegaron armadas Para rescatarme y al mando a mi